Chicos, tengo algo que contaros. El otro día estaba yo por aquí, bueno, tranquilamente, y decidí jugar a Dragon Ball Xenoverse. Y pensé, bueno, voy a completar el 100% del juego porque todavía no tengo completado el 100% del juego a estas fechas en las que estamos ya, que hace bastante ya que salió el juego y todavía tengo un 70 y pico por ciento completado. Y bueno, pues estuve buscando las bolas de dragón hasta que finalmente conseguí las 7 y pedí el deseo de tener un personaje más porque aún me faltaban el dragón final y Super C-17. Y ya, pues tengo ya Super C-17 y ya solo me falta el dragón. Cuando ya terminé, pues pensé, ¿y ahora qué hago, no? Estoy cansado ya de spamear aquí a buscar bolas de dragón y dije, voy a intentar conseguir el Big Bang Kamehameha por 100%. Mi sorpresa fue que después de dos intentos pasó esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Por fin lo conseguí! ¡Por fin, maldita sea! ¡Después de tanto tiempo! ¡Por fin tengo el maldito ataque! ¡Por fin tengo el maldito Big Bang Kamehameha por 100! En Custercio. No, en Custercio no, pero... En Custercio, yo digo yo. En realidad Custercio no lo va a usar porque ya sabéis que es un personaje PvP. O sea, PvP digo yo. Cuerpo a cuerpo. Así que, bueno, por fin. Es una pena, es una lástima que no haya sido en directo este Big Bang Kamehameha por 100. Porque mi reacción fue épica. O sea, me levanté de la silla, me tiré al suelo y dije... Por fin me puse a gritar como un maldito loco. Y la verdad que no tuvo desperdicio. Así que, bueno, ya por fin tengo la maldita habilidad. Por fin, por fin, por fin. Se la equiparé a Custercio, me imagino. Y bueno, simplemente quería hacer este vídeo. Yo creo que tenía que hacer este vídeo para todos los que habéis estado viendo mis streamings, mis directos en... Esos directos que hacía yo de consiguiendo habilidades de Xenoverse. Creo que os lo debía. Y por fin, tengo la maldita habilidad. Nada más, chicos. Simplemente quería hacer este vídeo para que lo supierais. A ver, quiero ver cuál es vuestra reacción en los comentarios. Y nada más, supongo que hoy haré también directo de Xenoverse con el torneo de las artes marciales. A ver si os pegamos un viciote como el otro día. Y nada más, os veo en el canal dentro de dos horas o así aproximadamente. Lo diré por el Twitter, estad atentos chicos, seguidme en Twitter porque ahí lo diré. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!